Ahora me encuentro en una de las zonas más exclusivas de Punta Cana, miren Estoy esperando mi yate mientras tomo un cafecito No mentira, ojalá, ojalá que yo tenga ese hermoso yate Se lo muestro, esto es la Marina de Cacana Miren ese hermoso yate que está estacionado En la Marina Y este es toda el área de la Marina de Cacana Ahí se estacionan Y van a su apartamento o hacen lo que quieran hacer A mi siempre me dijeron, Leo no hables de política ni de religión Porque la gente se apasiona, se apasiona con el tema Pero me va a meter en este lío Y es que debes de enterarte de una de las causas del crecimiento de la República Dominicana Si, la economía y la política van de la mano Aunque muchos empresarios dicen que no, no Yo me dedico a mi economía, me dedico a mi dinero y nada de política Pero si existiera una explosión social, si existiera un problema político que afecte la economía Estoy seguro que se fueran del país Leo, pero no me hables de un tema tan aburrido como la política Por Dios, no me interesa El turismo, el turismo se ha desarrollado de una forma brutal en este país Por la estabilidad política Por eso, ustedes como turistas, les gustaría ir a un país que exista un conflicto político República Dominicana garantiza esa estabilidad política Hay problemas, si hay problemas Porque a veces me dicen, mis amigos Leo, no seas tan lambón Entre amigos, entre amigos Recuerden que el tema político es todo un tema, ¿no? Y la gente se apasiona Pero entre amigos, normal Repito, estoy hablando de estabilidad política Obviamente, y se los digo porque es que Es lo que me dicen Leo Pero es que tienes que decir esto, tienes que decir aquello Obviamente hay problemas de otra índole Hay problemas de otra índole Que es claro que República Dominicana tiene problemas Porque sí lo tiene Es un país latinoamericano Con sus problemas Pero lo importante de todo esto Lo importante es que tienes estabilidad política y económica Que le garantiza el crecimiento Ahora, los otros problemas que generan, por ejemplo El flujo migratorio de dominicanos en los Estados Unidos Esa es otra cosa Bueno, un tema social que se debe tocar Que yo no lo voy a tocar en este video para nada Hello, hello, mi gente Mi nombre es Leonardo Lizardi Gruber Y le voy a hablar de un tema apasionante La política A muchos no les gusta No les gusta Dicen, Leo, como tú me hablas de política Este canal recorre, vas para playa y vas a hablar de política No, te lo voy a hablar de una forma más amena Es importante que te enteres la estabilidad política de la República Dominicana Si quieres invertir, tienes que saber la estabilidad política Si quieres venir a estudiar cualquier cosa, tienes que saber la estabilidad política No te vas a meter en un país que es complicado la vida Tienes que saber la estabilidad política Cualquier cosa que haga Incluso un dominicano que me está viendo, que vive acá Tiene que enterarse que bueno, que su país tiene años de estabilidad política Y es muy importante tener estabilidad política en un país Y sobre todo sostenido Es muy importante para el crecimiento del país Vamos a entrar en temas República Dominicana es un sistema democrático Democrático presidencialista Tiene el poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo Que lo representan los diputados y los senadores Dicho esto, debemos destacar que República Dominicana Dominicana tiene una separación de poder Sí, sí, los dominicanos me pueden decir Sí, pero pasa esto, pasa aquello, lo otro Claro, claro, pasan ciertas circunstancias Pero hay una separación de poder completa Y los políticos de este país, tanto la oposición como gobierno El que esté de turno ha entendido que la estabilidad política La estabilidad política del país es esencial para el crecimiento específicamente en el turismo Y bueno, la economía en general El crecimiento del país Si ustedes no van a ver un conflicto entre oposición, gobierno Si los hay, pero dentro de los términos normales del respeto Eso es lo que yo veo Lo que yo veo que, claro que hay conflictos entre la oposición, gobierno, como todo país Pero dentro del respeto, claro que hay protestas ciudadanas Pero todo dentro de ese respeto No van a encontrarse una explosión social Yo creo que todos los sectores de este país Tratan de evitar alguna explosión social O algún conflicto muy largo, complicado dentro del país O sea, existe el diálogo entre los políticos y la sociedad civil Antes de continuar yo quiero mostrarles esta vista Esta hermosa vista de la marina de Cacana Disculpen el lente de la cámara Se humedeció brutal, pero brutal Ahí pueden ver también mi cabello como está húmedo Así será el calor Este es el panorama que estoy viendo en la marina de Cacana Esos hermosos yates, los apartamentos Me acerco un poco más a ese yate Ustedes lo ven así Ese yate es impresionante, es hermoso, grande Así está la infraestructura de los edificios La urbanización, relajado Aquí se lo sigo pasando Vean dentro de la marina hay Bares, algunos restaurantes Tiendas de artesanía Así está el ambiente Desde luego existieron problemas políticos severos, serios en el país Pero durante muchos años República Dominicana ha mantenido esa estabilidad política que busca Aquí por ejemplo En las elecciones fueron unas elecciones Tranquilas, pacíficas No les niego que un problemita por allá, por acá Pero nada grave Si me contaron que en el pasado Eran elecciones complicadas Pero eso ya se superó Son unas elecciones completamente pacíficas Nada que ver a otros países Por ejemplo Que si el presidente no quiere salir del poder Y quiere estar en el poder indefinidamente Y hay que firmar acuerdos Para que se acepten las elecciones O sea, nada de eso Nada de eso O sea, es difícil que encuentres Esa situación de que Quieran mantenerse completamente en el poder Que quieran apoderarse Y agarrar a República Dominicana Como su finca personal Eso no va a pasar Espero que este video Queda vigente por muchos años Eso es lo que espero Que esté vigente por muchos años Y eso no ocurra en este país Porque si sería Muy complicado Y créeme que Acabaría con la economía Acabaría con el turismo Y con todo Lo que ha logrado este país Ok, ya tenemos Separación de poderes Elecciones realmente democráticas Pasan sus cosas Pero realmente democrático Ahora viene algo muy importante El por qué Porque es importante Que exista una estabilidad política En un país Y en este caso República Dominicana La importancia real Es que al existir estabilidad política En un país Y en República Dominicana Atrae inversión Atrae dinero Atrae este tipo de cosas Este tipo de cosas Mucha inversión Atrae extranjeros Diciendo Bueno, mira Ese país es estable Ese país tiene No sé 20 años de estabilidad política Y económica Bueno, vamos a invertir Vamos a invertir A ver Qué sale de todo eso Y desde luego Dominicanos Ustedes van a sentir Que más extranjeros Van a tener la mirada En la República Dominicana Por inversión Puede ser porque Quieren retirarse Acá O puede ser que quieren estudiar Lo que quieran hacer Pero van a ver Más extranjeros Dentro de la República Dominicana Queriendo hacer cualquier cosa Dominicanos Ustedes dirán ¿Cómo hay tantos extranjeros Llegando a mi país Cuando hay muchos dominicanos Que están saliendo Hacia los Estados Unidos Y Europa? Canadá por ejemplo ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema Ese es otro tema ya social Que ustedes como dominicanos Saben por qué está pasando ¿No? Por qué está pasando Pero la realidad Hablando de economía Y de política Esos aspectos básicos Es que eso es lo que Está moviendo realmente Al extranjero Y está poniendo su mirada En República Dominicana Para invertir Y por qué no hacer una vida La economía Y la política Van de la mano Así Digan lo que digan Si extranjeros digan No Yo no me meto en política Yo negocio con fulano Con el otro No Cuando existe una Inestabilidad política Todo cae La economía cae A lo mejor Al que tiene su negocio Bueno Comienza a ir mal Obviamente Hay personas Que se benefician De la crisis Y del desorden Claro que sí Pero En lo común De la economía Va cayendo todo Así que Esa es la importancia La importancia La estabilidad política Atrae Una buena economía Inversión Etcétera Repito Estoy hablando De estabilidad Política Obviamente Obviamente Y se los digo Porque Es que Es lo que me dicen Leo Pero es que Tienes que decir Esto Tienes que decir Aquello Obviamente Hay problemas De otra índole Hay problemas De otra índole Pero Cuando hablamos De estabilidad política Que es lo que Muchas veces Buscan Los inversionistas Buscan los extranjeros Buscan las personas E incluso La diáspora Ejemplo Que quiere retirarse Y volver a su país Con más dinero Busca estabilidad Política Económica Bueno República Dominicana Lo tiene Para no hacerlo Tan aburrido Le voy a mostrar Otra zona De la marina Así están Aquí se ven Los edificios Y La marina Esta es una Pequeña plaza Con sus edificios Un hermoso yate Parado acá Entonces Lo paran ahí Y se van Para su casa Es tan importante La economía En un país Y fíjense La relación Con la economía En Venezuela El verbo De un presidente Obviamente Con los problemas Políticos Y todo lo que pudo haber Existido Las protestas Etcétera Etcétera Pero el verbo La forma de actuar De un político Puede mover La economía A la caída Bolsas de valores Caen Nadie quiere invertir O sea El colapso económico Solamente Con el verbo Eso se puede dar Hasta en Estados Unidos Si un político Habla lo que No debería hablar Listo Caen Todas Todas las bolsas De valores Caen Así De Unido Está la política De la economía Y si En Venezuela El verbo La forma De hacer Política Todo 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 Eso Ha influido Al colapso económico Del país Sumado a otros factores Obviamente Otros factores Que Que se suman Al colapso económico Pero En Venezuela Eso Influye muchísimo Y es una demostración Que un país Rico Puede caer Con tan solo La forma De hacer Política Ustedes Saben Que República Dominicana Tiene Esa Estabilidad Política Y Económica Que Que le da esa seguridad A los extranjeros A los inversionistas A los turistas Para poder venir Y Seguir Creciendo Yo Aquí Me despido Muchísimas gracias Por escucharme Gracias Por Mantener Esta conversación Conmigo Yo Continúo Relajadito Acá En la Marina Bye Bye Bye